Pues esto no le va a gustar a López y a sus seguidores, pero ya está y es una declaración de la Unión Europea, esto no viene del Parlamento, sino de la Unión Europea, así como de dos países más, Noruega y Suiza, sobre los asesinatos de los dos periodistas a los que han matado en los últimos días, ya van 15, 15 y obviamente pues esto a los aplaudidores de López les va a dar mucho coraje. Ciudad de México a 24 de agosto de 2022, declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza sobre los asesinatos de los periodistas Juan Arjón López y Fredit Román Román. La delegación de la Unión Europea emite la siguiente declaración en conformidad con los jefes de la misión de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en México, así como los embajadores de Noruega y de Suiza en México. Condenamos los asesinatos de los periodistas Juan Arjón López y Fredit Román Román. El cuerpo del señor Arjón fue hallado el 16 de agosto en San Luis Río Colorado, Sonora, cerca de la frontera con Baja California, tras varios días de haber sido reportado como desaparecido. El asesinato del señor Román ocurrió el 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero, cuando salía de su domicilio. El señor Arjón ejercía el periodismo a través de la página de Facebook ¿A qué le temes? y anteriormente en Juanito Arjón Informa, donde divulgaba, entre otros temas, denuncias ciudadanas de la zona de San Luis Río Colorado, así como reportes de hechos policíacos. El señor Román era columnista en diversos medios del estado de Guerrero y también se desempeñaba como director y editor del semanario La Realidad. Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con las familias y amigos de las víctimas. A la espera de que se confirmen los vínculos entre los asesinatos y la labor periodística de ambos, los hechos ocurridos demuestran, una vez más, el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer los casos de asesinatos de periodistas en México en años anteriores. Tomamos nota que las respectivas fiscalías estatales ya han iniciado las investigaciones en ambos casos. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes, más bien yo diría incompetentes, a nivel federal y estatal para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas para que puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar. Ante el alarmante número de agresiones contra periodistas en el país, urgimos a todas las autoridades competentes hacer uso de todos los medios a su alcance para generar entornos favorables para que las personas periodistas en México puedan ejercer su profesión libremente y sin amenazas, garantizar su protección y evitar que los asesinatos de los señores Arjón y Román queden en la impunidad. Quince periodistas en lo que va del año y no ha acabado el año, ya es el año más mortal de la historia reciente de México. Estaba viendo ayer una gráfica, ¿quién la subió? No me acuerdo si fue Human Rights Watch, alguien subió una gráfica del comportamiento de los asesinatos y este año es a periodistas y este año ya es, ya aún no se acaba el año, ya es el año en el que más periodistas han matado. Así las cosas, pero desde la mañanera les atiza con todo y obviamente tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Imagínense, como dice el escatológico, imagínense, imagínense, han de pensar a estos delincuentes, pues si el presidente les dice de todo y no los quiere, nosotros hacemos lo mismo. Desde allá se pone ejemplo y desgraciadamente estas lacras siguen el ejemplo y vean en lo que terminan estas cosas. No les va a gustar, obviamente mañana va... Bueno, es que saben también otra cosa que ha pasado. ¿Se dan cuenta que ya matan periodistas en México y que los periodistas que van a la mañanera no le preguntan a López sobre esto? Ya, o sea, ya les valió, también a ellos, ni porque son sus compañeros, caray. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.